Estamos viviendo verdaderamente situaciones críticas aquí en nuestro país, violencia que no ha cesado desde las propias guerras de guerrillas, desde las propias revoluciones que se han dado en nuestro país, exigiendo el respeto de nuestros derechos, exigiendo la justicia por los abusos que han perpetrado otras naciones, otros gobernantes sobre nuestros pueblos. Pero lo que tenemos que pensar en estos momentos es saber qué hacer con la tremenda ola de violencia que se ha disparado en la República Mexicana. Una violencia que no cesa, que no frena, que no respeta el Estado de Derecho, que lo pone a prueba a él y a toda la fuerza institucional de la que procede y se sostiene una República como es la nuestra. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Tener miedo y dejar que otros sean los que se encarguen del problema? ¿O tomar acción? ¿Participar? ¿Representar los mejores valores y los principios de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la ciudadanía? Porque lamentablemente muchos de nuestros representantes públicos, de quienes se han enquistado en las esferas del poder público, no han respondido a la altura de las circunstancias. Y eso nos alarma, eso nos advierte cuál es el rumbo que están tomando nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestros estados, nuestro país. Podríamos dejárselo a los mismos de siempre, que han estado por décadas, que han incluso ya osado en presumir que las nuevas generaciones, que su descendencia es la que va a seguir ocupando los cargos públicos. No podemos permitir eso, compañeros. No puede permitir eso el pueblo de México. El pueblo tiene que reclamar su vocación política, su derecho a participar, su derecho a representar las buenas causas. Porque hoy más que nunca, lo que nos apremia a todos es luchar por la paz de nuestros pueblos, de todos los individuos, a acabar con la miseria que genera la violencia. Las guerras, la violencia, solo producen y promueven mayor miseria. No podemos permitir eso, compañeros. Tenemos que hacer valer nuestra vocación política, participar y tener injerencia en ser una voz que represente las causas más nobles, de lo que quiere México.